Me mató ¿Dónde está afuera? Sí afuera, me estaba esperando el malito Se bajó y... Ahí está, se está subiendo, se está subiendo Está arriba ¡Ay, güey! No, no subes, no subas Está arriba ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, lo vi arriba! Está arriba, está arriba, sí Es que hay otro equipo, eh ¡No! ¡No, es el mismo! ¡Ay, es pura tendencia! Me marca 22 metros de secarte, a la derecha 20, Julio, 20 ¡Ah, lo rompí, rompí a uno! ¡Mame, todos los veo! Me enoja ¡Moder! ¡Qué pasó! ¡Moder! ¡Moder! ¡Moder, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Moder, dame Intel! ¡Marradame Intel! ¿Dónde vas? vengo cayendo hermano vengo cayendo permíteme que ha agarrado el coche según yo we hoy para más bajarles en la cinta que wey ah yo los vi ah esos otros wey nos aventaron a RPG no me quieres que caiga caigo contigo ah ah en donde en donde aca esta no mames uno roto uno roto uno roto ya bien 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 espera 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 ya fue team que buen tiro wey hay otro no mames no agachate agachate están allá de ese lado nos están aventando RPGs hace ratito por eso me aventé así wey no we métete 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 voy para allá métete wey por eso voy para allá espérame voy a meter me voy a meter me voy a meter me voy a meter wey estuvo buenísimo wey si no llegas wey si no llegas si no llegas si no llegas pum 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 jajaja jajajaja jajajaja movie yo nada más van a escuchar un puto grito como traigo los pinches indeers nos fue así dije halagar que pedo wey ajajajaja